Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les vengo a hacer el unboxing de estos nuevos productos. Tengo aquí el Apple Watch Ultra, también tengo los nuevos AirPods Pro y tengo tres bandas de diferentes colores. Adquirí en color azul, amarillo y color crema. Este es el Alpine Loop y este es el Ocean Band. Entonces, estos dos son Ocean Band. Tenemos los AirPods Pro, uno de mis favoritos. Los uso a diario, al día al día y estos de aquí ya son la nueva generación que los necesitaba. Mis otros AirPods Pro los utilicé por al menos dos años. Entonces, estoy súper contento de que haya salido una versión actualizada de los AirPods Pro. Las nuevas características de los AirPods Pro es que tienen una calidad de audio aún mejor a la versión anterior. La cancelación de ruido es dos veces mejor y reducen dos veces más ruido exterior. Y ahora con el nuevo chip H2 podemos tener una autonomía de hasta 6 horas en una sola carga y 30 horas con el case. Uy, es un sonidito por aquí. Wow, está cool. Estoy súper emocionado de ver el nuevo procesador que tiene estos AirPods y las nuevas funciones. Aquí habrán puesto para poder poner un cordón. Acá también tienen unos parlantes para poder encontrar los AirPods en caso se te pierdan. Y tiene aquí el Lightning Cable. Ahora también nos permiten controlar el volumen con solo deslizar los dedos en los AirPods Pro. Tenemos el tamaño más pequeño, pequeño y largo. Los aquí ya me vinieron con estos. Me imagino que estos son los tamaños estándar. ¡Guau! ¡Guau! Está activada la cancelación de ruido. ¡Oh, my God! No puedo creerlo. Es increíble la cancelación de ruido de estos nuevos AirPods Pro. ¡Es como magia! Ahorita tengo encendido el aire acondicionado, por lo cual puedo escuchar la ventilación. No escucho absolutamente la ventilación. Es increíble. Es un ruido que está cancelándolo y solo puedo escuchar mi voz perfectamente. Y el resto está en silencio. ¡Guau! Yo noto la diferencia de estos nuevos AirPods Pro porque ya he utilizado mis AirPods anteriores por dos años. Entonces sé cómo funcionan. ¡Oh, my God! Están increíbles. Y aquí tenemos el nuevo Apple Watch Ultra. El nuevo Apple Watch Ultra está diseñado con un case de titanio. También tiene GPS de precisión y doble frecuencia. Y ahora la batería nos rinde hasta 36 horas en una sola carga. Viene con conexión celular y las correas que nos permiten llevar el Apple Watch a todo terreno. Está muy bonito. ¡Guau! ¡Guau! es muy bonito el apple watch ultra contiene una antena de gps también tiene dos bocinas y tiene el botón anaranjado que es específicamente para poder marcar un punto de referencia y usar la funcionalidad de retornar adicional tiene una sirena que emite un sonido de 86 decibeles para pedir ayuda el otro botón lateral es utilizado para hacer una llamada de emergencia mostrar una ficha médica o activar la sirena que más tenemos aquí en el cargador y ahora vamos viendo las bandas vemos esta banda ocean band en color blanco y vamos viendo como viene la banda super cool como viene todo esto también tiene un profundímetro que nos permite medir en tiempo real la profundidad de inmersión hasta 40 metros y también podemos observar en la pantalla la temperatura del agua pero miren nada más que ustedes piensan es grande pero no se ve mal es en seguir hacer algo inmenso pero es grande y no se ve nada más pero que tengo que poner esto de aquí aquí aunque ahí está y tenemos aquí el agua pues entonces la manera que lo ajuste esto va aquí a donde están estos agujeros va aquí el segundo amarre entonces supongo que tengo que ponerlo a más ser tengo que saber cómo sacarlo pero qué tal que piensan ustedes del nuevo apuvach está muy bonito aquí tenemos la banda la banda en la banda en color amarillo aquí está lo que les decía entonces ustedes vienen ponen esto en uno de estos agujeros para poder cerrar cerrar la misma banda en color azul oscuro como quito esto ahora estos aplausos son diseñados para nunca sacar esto se ve súper elegante y se ve súper elegante que se ve súper elegante Entonces esta de aquí es como una corredita. Y aquí vienes y enganchas y ya está. Esta me ha gustado como para el día al día, es más fácil de quitarse. Estas las usaría solamente cuando voy al mar. Se ven que son muy resistentes y es un poquito difícil poderlas desabrochar. Estas de aquí se ven súper deportivas y las de aquí se ven súper nice también. Ahí está para que ustedes vean la comparación del otro Apple Watch con el Apple Watch. Se ve bien, la pantalla está bien, no se ve nada grande la pantalla. Se ve grande pero se ve súper deportiva. Este Apple Watch pensé que se iba a ver súper grande, como que no me iba a gustar. Pero la verdad es que el tamaño es similar al otro Apple Watch. La verdad es que yo veo este Apple Watch como más casual, como para ir a una cena, a una reunión. Y este Apple Watch lo veo más como para deportistas, ir a hacer algún deporte, salir a nadar, a surfear o a hacer hiking. O sea, lo veo súper bonito para las personas que son deportistas y que también hacen deportes extremos. Yo les recomiendo el Apple Watch Ultra. Para una persona como yo que estoy en la ciudad, la verdad es que yo me iría más por el Apple Watch normal. Pero les digo, este Apple Watch está muy, muy bonito. Aunque el precio es prácticamente el doble de este Apple Watch, este precio no lo veo mal tampoco porque este tiene el Titanium Case. Y normalmente los Apple Watch en Titanium tienden a tener ese precio. Entonces tienes este Apple Watch Ultra en Titanium Case, pero es más arriba que el Apple Watch Series 8. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Denle like y comenten. Y díganme en sus comentarios si les ha gustado el Apple Watch Ultra y los nuevos AirPods Pro y también las bandas para este Apple Watch Ultra. Nos vemos chicos hasta un próximo video. Adiós.